Varios artistas de Quetzaltenango y familiares del fallecido historiador connotado Salvador Toledo solicitaron al Consejo del periodo 2008-2012 que el Museo de la Casa de la Cultura lleve su nombre en honor a la labor que realizó por la ciudad. Vinicio Contreras, director de la Casa de la Cultura, mencionó que la colocación de la plaqueta se estará realizando en los próximos días. El Museo de Historia Natural de la Casa de la Cultura llevará el nombre de Víctor Salvador de Orión Toledo. Estamos ya haciendo las gestiones en el sentido de que el nombre de él puede ser colocado en la plaqueta. Entonces se acordó con el grupo de artistas y también con personeros del Museo de la Casa de la Cultura que la fecha propicia para colocar la plaqueta será el próximo 18 de mayo cuando se celebra el Día Internacional del Museo. Será colocada en donde está actualmente la que está, ahí será colocada la próxima, esta estará en la parte interior del museo y aquí estará colocada la nueva plaqueta con el nombre de don Víctor Salvador de Orión Toledo. Por el momento debe ser de vidrio, porque hicimos los trámites para ver que fuera de bronce, pero lleva mucho tiempo y no la hacen aquí en Quetzaltenango, sino que la plaqueta esa la realizan en Antiguo Guatemala. Un representante de este movimiento manifestó que ha habido mucho retraso para el nombramiento que ya fue aprobado en el mes de octubre del 2011. Este acuerdo salió en el mes de octubre, entonces quedamos de que para el mes de diciembre, dentro de las actividades de aniversario de la Casa de la Cultura, se hiciera la develación de esta plaqueta donde ya está el nombre de don Salvador. Ya no se pudo hacer, no sé, para las actividades de aniversario de la Casa de la Cultura. Posteriormente quedamos que en el mes de febrero para el día de Tecumumán presentar parte de la historia de la marimba, que don Salvador fue autor de esa historia de la marimba, pero tampoco no se ha podido. Realmente no sabemos a qué se deban los retrasos, porque nosotros consideramos que nuestro papel era proponer. El papel de la municipalidad era aprobar. Y la Casa de la Cultura, ejecutar. Ahora, en cuanto a una coordinación, pues tuvimos una reunión con el director ejecutivo para platicar sobre algunas cuestiones relevantes al acto mismo de develación, pero no hay ningún momento de nosotros como personas que propusimos que tengamos la organización. No, es la dirección ejecutiva.